De tus queridos, te despedía con amor Mis amigos longe del barrio que de chico coseché Y esa canchita de tierra que hay jugué Y le vi lo que tu luna, mi camino iluminó Aquellas serenatas que en mi pan yo tendré Y que me encuentro lejos, que dan ganas de volver Como un día, mi infancia no dejé Buscame cantar, con esperanza en la veras Que en la tierra el amor no está perdido Porque en mi país hay un lugar que encontrarás Aquí dos, mi pueblito natal Aquí dos, mi pueblito natal Aquí dos, mi pueblito natal Muchísimas gracias Buenas noches, gente Es un gusto estar acá, muy presente Quiero agradecer a la comisión A toda la gente que está acá presente Que vino a este hermoso festival Nada más, nada menos que el de mi pueblo Un saludo a toda la gente que está hoy presente A la gente de Edel Fondo Tantos saludos a Abel, Jorge Acá la gente, familia mía que está acá siempre presente Así no me la aguanten Y bueno, vamos a hacer una chaclarita Hoy 6 bailarines Con la chaclarita ¡Vamos! ¡Vamos! La solta, solta, se va a ir ardiendo, vive con la suelta, ya se la lleva junto, siempre del corazón, cuando me chacareja, déjame que me vaya, y que con ella muera, déjame que me vaya, y que con ella muera. ¡Sola segunda! ¡Sola segunda! El hueco de tus manos, cantas como el azucar, perdido en ese caño, no verás la murmura, perdido en ese caño, no verás la murmura, perdido en ese caño, no verás la murmura. El hueco de tus amores, cantas como el azucar, ya se la lleva junto, siempre del corazón, cuando me chacareja, déjame que me vaya, y que con ella muera. Déjame que me vaya, y que con ella muera. Bueno, antes de seguir con esta actuación, quiero presentar a mi músico, acá a mi izquierda, el amigo de Frías, Juan Agüero. Fuerte la aprecio para él. Acá en mi fondo, bombista, que ya tiene varias trayectorias, como lo habrán visto con la Kela Reñaraz, Carlos Infante y muchos más. El amigo Mario Rojo, fuerte el aplauso para él. Acá de San Antonio de La Paz, el amigo Martín Ibarra. Fuerte el aplauso para él. A ver, quiero ver las palmas, y salen a bailar mucho mejor todavía. A ver, quiero ver las palmas, y salen a bailar mucho mejor. Acupecí un grato, al frío y al calor, me hacía sombrador, me hacía sombrador, me hacía sombrador. Arranjé el aire a Colosón, música y luna de una misma canción. Te voy jugando tu trama y sin amor, el mejor beso quedó sin mirar el sol Recuerdo lo que quieras, que volverás, por lejos que te vayas, regresarás Recuerdo lo que quieras, que traerás, mis besos, mis caricias y todo lo demás Recuerdo lo que quieras, que volverás, por lejos que te vayas, regresarás Recuerdo lo que quieras, que traerás, mis besos, mis caricias y todo lo demás No me vives, no me provokes, tú no sabes que yo te quiero Desde antes, que te casaras con mi amigo y ya ve lo que nos pasa No me grites, no me provokes, él no sabe que es tu semilla Y no es justo traicionar a un minuto, antes no me muera por estar contigo Cartas marcadas son tus ojos cuando miras, cartas marcadas son mis labios pero callo Y ahora vienes a contarme, que con él te he equivocado, que ibas a amarme Cartas marcadas son mis labios pero callo Cartas marcadas son mis labios pero callo No quiero reír, no voy a enojar La barba, la barba Me duele el corazón cuando lo quiero Me duele saber que en la que quiero que me duelo Me duele saber que en la que quiero que me duelo Me duele saber que en la que quiero que me duelo ¡Qué noche realmente Hernán Espíndola abriendo su show hoy con un homenaje a Quiroz y una canción y además!